Desde Tapalqué, provincia de Buenos Aires, con la presencia del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, el anuncio para todos los bonaerenses del plan Alimentos Bonaerenses. Invitamos al Intendente Municipal, Gustavo Cocconi, a dirigirse a todos ustedes. Bueno, buenos días a todos. Agradezco en nombre del pueblo de Tapalqué la presencia del querido gobernador Axel Kicillof, él con su equipo, con Javier Rodríguez, el Ministro de Desarrollo Agrario, a Juan de los Heros, Presidente de la Sociedad Rural, a Ignacio Madinabeita, Secretario de Gobierno, que hoy nos acompañan, y el equipo que concibe la política como una necesidad donde el Estado debe dar respuesta a los problemas sociales y hoy se hace presente nuestro gobernador para que en la Argentina comer no sea un problema, sino que empecemos a acercar soluciones para nuestros pueblos, tanto aquellos que producen como aquellos que consumen, y eso creo que es importante que el Estado intervenga. Así que le agradezco a Axel su presencia, al equipo, el compromiso de gestión, el compromiso de gestión tan importante de hacerse cargo de una provincia tan disímil y que de alguna manera se requiere del coraje, del conocimiento y de la calidad humana que tiene nuestro gobernador. Así que muchísimas gracias Axel, bienvenido a Tapalqué, que sea con mucho éxito tu gestión, y desde Tapalqué vamos a seguir acompañando cada una de las medidas que vas tomando, tanto en salud como en las demás acciones que se van llevando adelante desde la provincia. Muchas gracias. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires impulsa alimentos bonaerenses, un programa que promueve el desarrollo productivo de cada una de las actividades agropecuarias y de la pesca mediante el impulso a la producción de alimentos. De esta forma se genera más valor agregado y empleo genuino, promoviendo el desarrollo local en cada región de la provincia. Se trata de seis programas integrales que llevarán adelante el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Banco Provincia. Mercados bonaerenses, el objetivo es fortalecer el consumo local de agroalimentos producidos en la provincia de Buenos Aires, impulsando a todos aquellos que participan en su producción. El programa contempla promoción de consumo de alimentos a través de la instalación de tiendas móviles de abastecimiento, fortalecimiento de las ferias de productos frescos que se realizarán en los municipios, ampliando la oferta de productos, mejorando su infraestructura y su estrategia promocional, asistencia de productores, pymes y cooperativas a través de capacitaciones, promoción de la agroecología, busca promover el desarrollo de la producción como estrategia para estimular alternativas productivas y económicas y diversificar la oferta local de alimentos. El mismo estará conformado por registro de productores y productoras, red provincial de facilitadores de prácticas agroecológicas, circuito de comercialización, se impulsará un sistema provincial de certificación agroecológica, incubadora de cooperativas agropecuarias, estará orientado a grupos de hecho, asociativos o cooperativas con menos de dos años de creación que quieran consolidarse en el sector, brindará acompañamiento en el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos productivos, asistencia técnica, capacitación y colaboración para la inscripción como cooperativa, se crearán redes cooperativas de apoyo mutuo, banco de insumos, su objetivo es abastecer de insumos veterinarios, semillas y otros recursos a los productores de pequeña escala. Estará conformado por insumos entregados a préstamo a tasa cero en valor insumo. Tendrá dos modalidades, tres meses de gracia a devolver en un año o la bonificación en un 50% en situación de crisis, asistencia a productores afectados por eventos climáticos excepcionalmente adversos, promoción de la actividad pesquera y el consumo interno, comprende tres líneas de financiamiento para empresas pesqueras y plantas de procesamiento en tierra con actividad en la provincia, con el objetivo de fomentar el consumo interno de pescado. El mismo contiene crédito para capital de trabajo e inversión, financiamiento para adquisición de bienes de capital, ampliación de líneas de producción, inversiones en tecnología e infraestructura y construcción de buques, línea de aportes no reintegrables para la compra de dispositivos y elementos de seguridad. Procampo Procampo de Banco Provincia es la tarjeta líder del sector agropecuario en la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad prevé financiamiento a tasa del 0% y con 270 días de plazo destinado a compra de hacienda e insumos para la ganadería. Campaña de siembra de fina, sector lechero, sanidad y nutrición animal. En este último caso, con vigencia hasta el 31 de agosto de 2020. Alimentos bonaerenses es una política pública que apunta a potenciar el trabajo de los productores agropecuarios y la producción de alimentos. Estamos impulsando estas iniciativas que afianzan la identidad y promueven la reactivación productiva. De esta manera, ponemos en marcha la provincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Javier Rodríguez, Ministro de Agricultura. Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto... El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ...estando este programa de alimentos bonaerenses. Desde ya el agradecimiento al Intendente, a Gustavo Cocón, y por recibirnos acá en Tapalqué. Hace ya un tiempito el Gobernador Axel Kicillof nos había pedido que planteáramos medidas concretas para impulsar la producción agropecuaria, para impulsar la pesca y la producción de alimentos. Por eso hoy es un gusto estar presentando este programa de alimentos bonaerenses, que precisamente tiene el objetivo de impulsar la producción agropecuaria y agroindustrial a partir de empujar de manera muy fuerte la producción de alimentos. Como ya estaba planteado en el video, hay unas líneas estratégicas que tienen que ver para nosotros con el financiamiento. Cuando hablamos del financiamiento, la verdad que es algo que surge permanentemente del diálogo con las entidades del sector, con los distintos tipos de productores. Por eso quiero agradecer también la presencia acá de los representantes de las entidades del sector agropecuario, de los representantes de las organizaciones de agricultura familiar, de los representantes de los trabajadores rurales, porque estas líneas de financiamiento se fueron construyendo en función del diálogo con estos sectores. Hoy estamos presentando tres líneas de financiamiento. Una primera línea de financiamiento que es la tarjeta Procampo. Seguramente el productor agropecuario la conoce, pero tiene algunos aditamentos adicionales en esta oportunidad. Primero vale la pena decir que es una tasa del 0% a 270 días para la producción, ya sea agrícola como ganadera. En este caso particular, además del financiamiento a la producción que habitualmente se conoce como de la fina, del trigo, cebada y la ganadería estamos incorporando también la producción lechera, porque para nosotros es clave impulsar la producción tambera en toda la provincia de Buenos Aires. Sabemos también que además de ese tipo de financiamiento hay otros productores de otra escala, que tal vez no acceden al banco o que tienen otras necesidades. Por eso creamos a través de Alimentos Bonaerenses la línea de financiamiento a través del banco de insumos. Esto le permite a los productores adquirir los insumos y devolver finalmente con una tasa cero el mismo insumo con las mismas características un año después. Es decir que es una línea que permite, bajo otra modalidad, brindarle también financiamiento a los productores. Finalmente la tercera parte de esa línea de financiamiento tiene que ver con la pesca. También con tasas excepcionalmente reducidas que permiten impulsar la producción pesquera en la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es de muy alta importancia. Dijimos al principio que el objetivo es impulsar la producción de alimentos. Por eso generamos también la línea específica de mercados bonaerenses. La idea es generar a través de tiendas de abastecimiento, a través de ferias locales, a través de canales de comercialización, un vínculo mucho más directo entre los productores y los consumidores de manera de lograr que los productores puedan recibir un precio mayor y los consumidores pagar un precio menor. Hablábamos la otra vez con el Intendente que muchas veces algunas producciones que tal vez se hacen acá a 500 metros, después recorren 200 kilómetros para su procesamiento y después vuelven y desde ya que esos gastos en logística, esos gastos en transporte, terminan encareciendo el producto final. Por eso la apuesta es a la producción local, por eso la apuesta es a la agregación de valor en cada una de las regiones. Incorporamos también una línea de incubadora de cooperativas, porque nos parece que el esfuerzo que realizan los pequeños y los medianos productores se canaliza de una manera mucho más clara, mucho más contundente cuando se hace de un canal asociativo. La idea de las incubadoras es dejar de lado la idea de una ayuda aislada, sino generar precisamente un plan integral que permita acompañarla en todos los aspectos, los aspectos legales, los aspectos económicos, los aspectos de la búsqueda de financiamiento. Estamos convencidos que esta incubadora de cooperativas va a permitir que a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires se generen más cooperativas agropecuarias, modificando sustancialmente la estructura que hoy está vigente. Finalmente, hemos desarrollado el plan provincial de promoción de la agroecología. La agroecología como producción viene creciendo en la última década de una manera muy sostenida. Sin embargo, necesita tener el impulso oficial, el impulso del Estado, para que logre concretar, logre tener mejoras y logre ampliarse, y esencialmente logre tener también el reconocimiento institucional de ese tipo de producción. Por eso avanzamos en medidas que tienen que ver con la registración de los productores agroecológicos, pero también del impulso a la innovación científico-tecnológica. Y estamos disponiendo, por ejemplo, a través de este programa, que en las 14 chacras experimentales de la provincia se van a desarrollar líneas específicas de investigación y experimentación en materia agroecológica. En síntesis, en todo este programa, estamos impulsando la agregación de valor, el agregado en cada una de las localidades de mayor trabajo, la generación de mayor empleo, para impulsar un desarrollo local y regional integrado, estamos convencidos que el desarrollo de toda la provincia de Buenos Aires requiere precisamente del desarrollo de cada una de las regiones y eso es como está planteado este programa que hoy estamos presentando. Muchas gracias a todos, muchas gracias Axel, por el impulso que le has dado permanentemente a que este plan pudiera finalmente verla. La palabra fue del Ministro de Agricultura, Javier Rodríguez. Ahora sí, con ustedes, desde Tapalqué, el gobernador de todos los bonaerenses, Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos, la verdad es que es una alegría enorme estar hoy en Tapalqué junto al Intendente, junto a su gabinete, junto a también representantes de diversas organizaciones del mundo agropecuario, para presentar un programa que venimos pergeñando, elaborando y discutiendo también con el sector para poder darle potencia y llegada, que es el programa Alimentos Bonaerenses. Voy a hacer simplemente un párrafo sobre lo que nos tiene a todos tan ocupados. Hoy estamos en Tapalqué, uno de los tantos municipios donde la pandemia no llegó a través del virus, pero sí llegó a través de la situación, de los hechos económicos que produce en todo el planeta, y a través obviamente de lo que ocurre a nivel del país y de la comunidad de los y las argentinos y los bonaerenses. La verdad es que aquí en Tapalqué, como en toda la provincia de Buenos Aires, se ha adoptado una batería de medidas sanitarias ante la pandemia, que obviamente dependiendo de las situaciones particulares, golpeó de manera distinta, golpeó en todos lados. Pero hablando recién con el Intendente, con Gustavo, me decían y con también el representante de la sociedad rural que aquí nunca paró la actividad agropecuaria. Nunca paró la actividad agropecuaria y eso implicó que en el resto de las regiones, en el resto del país, en el AMBA, mientras tenemos la pandemia, podamos seguir accediendo a alimentos producidos en el país y en la provincia de Buenos Aires, implicó que la economía, en tanto la pandemia puede ser controlada o puede ser de alguna manera mitigada, la economía puede funcionar. Nadie está exento porque los mercados cambian, porque las finanzas cambian, porque los precios cambian. Hoy Tapalqué está en etapa 5, libre de virus hace más de 21 días. Esto permite llevar adelante muchísimas actividades, pero me decía recién el Intendente que en Tapalqué, por más que no haya virus, no han dejado ni un minuto de cuidarse y no han dejado ni un minuto de prepararse. Acá cerca, en algunas localidades, llegó la infección. Llegó de diversas maneras. Pero la verdad es que yo no tengo más que palabras de reconocimiento y de agradecimiento porque se han dedicado desde el Estado a cuidar a cada uno y cada uno de los vecinos y vecinas de Tapalqué. Porque eso, más allá de si por algún resquicio entra el coronavirus o si no entra, nosotros tenemos que estar preparados y atentos y llevar adelante todas las medidas de cuidado y protección desde un Estado que por un lado se ocupa del sistema sanitario y por otro lado de todas las normas y protocolos de cuidado. Y en la actividad económica que aquí, fundamentalmente, va hacia agropecuaria, aunque no solo, porque hoy también aquí de modo virtual estábamos viendo el Museo de Tapalqué. Un museo que no quiero dejar de nombrarlo y de transmitirlo a toda la provincia porque habla de la historia de Tapalqué y de este pueblo, pero habla de la historia de la provincia de Buenos Aires, de sus pueblos originarios, de la época de Rosas, de los Fortines, habla de nuestra tradición y de nuestra cultura. Estamos, Gustavo, en un año muy importante, son los 200 años de la provincia de Buenos Aires, esperábamos festejarlo de otra manera, pero la pandemia no pudo parar ciertas cosas. No nos detuvo en nuestros proyectos originales de arraigo, de rescate, reconocimiento y reconstrucción de la identidad de la provincia de Buenos Aires, de el recuerdo, el trabajo y el análisis sobre nuestra propia historia. Lo veía por aquí, por una pantalla. Ya voy a tener oportunidad de caminar cada una de las salas del Museo de Tapalqué, donde se muestra la historia de Tapalqué, pero también un pedazo de la historia de todos los que nos sentimos y somos bonaerenses. También hoy estamos viendo cómo el municipio tenía un plan de vivienda, todos los problemas de la provincia de Buenos Aires, dije cuando me presenté como candidato a gobernador y cuando asumí el cargo, la provincia de Buenos Aires no tiene municipios de primera y de segunda, la provincia de Buenos Aires tiene que rescatar su integración, su identidad, su historia, su cultura y su tradición y ser una sola provincia, una única provincia con múltiples realidades. Acá en Tapalqué se necesita vivienda y hay un Estado presente que hace vivienda y yo me estoy comprometiendo a terminar todo aquello que dejaron sin concluir, sin comentarios, simplemente terminarlo para que los habitantes de Tapalqué puedan tener su casa propia. Casa propia, museo y hoy un importante programa que me interesaba, le dije a Javier Rodríguez, nuestro Ministro de Desarrollo Agrario, que teníamos que presentarlo en el interior de la provincia. Porque es un programa que tiene que ver con algo fundamental para nosotros, que es la creación de mayor valor agregado, que se haga de un modo respetuoso del medio ambiente, algo que aquí en Tapalqué es fundamental, es bandera. Que haya acceso al crédito, no sólo para los grandes productores, que tal vez pueden hacerlo en el exterior, que tal vez pueden hacerlo con instrumentos financieros sofisticados, sino que el crédito, que es la palanca más importante en la producción agropecuaria, porque es una actividad que no es continua, que reconoce ciclos naturales, así que desde el momento en que se inicia hasta el momento que se vende, pasa un plazo donde el productor necesita no sólo acceder al capital, no sólo acceder a los insumos, sino subsistir hasta que llega el momento de la venta, el crédito es crucial en la actividad agropecuaria. Y nuestro Ministerio ha lanzado hoy múltiples líneas de crédito con una particularidad, el ojo está puesto sobre todo en los pequeños productores agropecuarios que son locales que necesitan la ayuda del Estado y que no tienen por qué verse excluidos por esas reglas que a veces se plantean como reglas del mercado, yo quiero decir que el mercado es despiadado muchas veces y sobre todo con el que está lejos o con el que es pequeño, tiene que aparecer el Estado, por eso estamos lanzando muchísimas líneas, la producción va a ser privada, pero la ayuda, la asistencia, el asesoramiento, la capacitación va a ser estatal para ampliar nuestra oferta, para que no se malgaste plata en llevar y traer cosas que se pueden producir en cada una de las localidades, para que el que está más lejos de las oportunidades no le estamos regalando nada, estamos haciendo valer algo que para nosotros es principal, que es que tengan todos igualdad de oportunidades. Tal vez alguien heredó una propiedad enorme, tal vez alguien forma parte de un emporio y tiene muchas cosas resueltas. A nosotros nos interesa que la producción agropecuaria en la Provincia de Buenos Aires sea democrática, sea para los pequeños también, que tengan acceso a la tierra, acceso al financiamiento y finalmente acceso a los mercados. Ese es nuestro proyecto, no es contra nadie, es para cada vez más productores y productoras. Por eso lo asociativo, por eso las ferias, no puede ser, Gustavo, y muchos no entienden después por qué cuando el litro de leche en la tranquera tiene un valor, después cuando llega a un domicilio vale muchísimo más. Yo no veo que eso sea un motivo para quejarnos y rasgarnos la vestidura, lo que hay que hacer es dedicarse a solucionarlo, a que la cadena de valor sea equitativa y llegue con justicia para todos, que el intermediario no sea el que se lleva la mayor parte o la parte de León. Así que la pandemia no nos va a parar, estamos poniendo en marcha la Provincia de Buenos Aires, tenemos situaciones más o menos complejas desde lo epidemiológico, pero eso no importa si actuamos en nuestra provincia con el sentir más profundo de nuestro pueblo que es la solidaridad, que es apoyar al que más necesita. Para eso hay un Estado, para eso hay un gobierno. La Nación, el Gobierno Nacional con Alberto Fernández ha ayudado muchísimo a la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno Provincial ha desplegado una política para la pandemia, pero sin desatender las otras áreas de gobierno y queremos trabajar Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y Gobierno Municipales como si fuéramos uno solo, esa es la clave, esa es la receta y ese es el camino para poner en marcha la provincia, con pandemia o sin pandemia. Tendremos que esperar más, tendremos que esperar que esto pase, tendremos que abordarlo con fuerza, con coraje, pero la pandemia va a pasar y nosotros queremos que deje detrás de sí una economía más preparada, más robusta y más inclusiva. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y a seguir trabajando, a seguir cuidando a la gente, Gustavo, como lo estás haciendo, como lo están haciendo todos los intendentes e intendentes de la Provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por haber venido, gracias al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, al Gobernador de todos los bonaerenses, por traernos buenas noticias, por hablar de esperanza, por hablar de solidaridad. Muchas, pero muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día y bienvenidos a aquellos que vinieron por primera vez a Tapalqué y como decía Axel, lo volvemos a esperar aquí, en estas tierras, en este lugar que habla tanto de nuestra provincia de Buenos Aires. A todos muchas, pero muchísimas gracias. Gracias.